Bárbara, ¿me escuchas? ¿Te sabes el número de tu aula, verdad? Ay, sí. Oh, vamos, calabacita. Sé que es difícil iniciar en escuela nueva. Yo sé que te adaptarás. ¡Papá, nos mudamos a mitad de la secundaria! ¡Yo amaba Ciudad Gótica! Y estaba justo a punto de al fin, al fin, al fin encontrar a mi... a mi grupo. Eh, ¿tu grupo? Sí, ya sabes, mis amigos, mi banda, mi pandilla, mi... Oh, tu grupo. Tu grupo. Mi equipo. Aquí está, secundaria Metrópolis. Hermosa. No te preocupes, calabacita. Encontrarás un nuevo grupo. Solo estoy diciendo que por qué me castigan por algo que yo no hice. Y ya, sabemos que tú no lo hiciste, Kara. Veamos de nuevo. Tal vez otra escuela no sea tanto un castigo. Y sí, una aventura. Que te puede ayudar a ser la mejor cara que puedes ser. Y como tus tutores, es nuestra responsabilidad ayudarte en ese viaje a tener el control. Que tengas un grandioso primer día. No, no, lo que sea mejor para ti. Hola, me llamo Babs. Karen. Soy nueva aquí, es mi primer día. ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Este, cómo es? Bueno, adiós. ¿Adiós? Adiós, papá. Sí, olvidaste la mochila. Gracias, papi. Nos vemos. Ok, eso fue raro. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.